Christian John vive en Parla, Madrid, con sus padres, sus dos hermanos mayores y su tía Tamara. Su padre tardó dos años en conseguir llegar a España desde que salió de Nigeria. Su padre es de Nigeria, es de África. Yo vine aquí casi 12 años, no sabía hablar en idioma. ¡Hola! Para educar a los niños ha sido más educación europea, la verdad. Venga, tú solo, venga, campeón. Sube, 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 sube. ¡Opa! Ahora la salta. Christian es un niño muy cariñoso. También tiene sus cosas malas, que es cabezón. Casi todo el día estamos juntos, él es mucho de estar conmigo y con su tía. Cuidado, a ver si te vas a caer, ¿eh? Venga, corre. Christian es un niño muy consentido. Si le llevan la contraria en algo, se pone a llorar, a hacer rabietas. Él siempre quiere conseguir todo lo que él quiere. ¡Ah! ¡No! ¡Sí, no te acabe! ¡No! Tamara es muy bueno para mí. Siempre cuida a mis hijos. Él cuida a mis hijos más que yo. Para mí, Christian, pues es como... como un hijo. ¡Uy! Agárrate a hacer una abuela. ¡Opa, caída! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.